... Ojalá que todo marche bien, yo espero que la gente de Alianza, del equipo en general, vaya mejor, con mucho más entusiasmo para estos partidos. Van a sacar adelante, yo creo, el resultado. ¿Cómo vive Claudio un clásico, o perdió un clásico allá en Alemania con la familia? Como cualquier hincha del club, ¿no? El sueño de millones de hincha de Alianza Lima es que Claudio Pizarro y Bocio, por su santa madrecita, se despide del fútbol activo con la gloriosa blanqueación en el pecho. Bueno, él lo ha dicho, él quiere venir acá a jugar por el club. El tema está, como ves ahora, que ni siquiera ha arrancado a jugar por el tema de una pequeña lesión que tiene ahí. ¿La supere? Bueno, ojalá que lo supere y que esté listo para venir a mitad de año, ¿no? Eso es lo que espero yo también. Ojalá que me ponen de vida para... Especialmente escucharte tus transmisiones. ¿Algo más para linchar el Alianza Lima, don Claudio? Bueno, que tenga confianza. Yo creo que esto se revierte. Hay momentos difíciles en los clubes, como lo pasan todos. Y vamos a salir adelante.